Ya, analizando el fenómeno del plebiscito de 1988, que si bien tenía apenas unos pocos años de edad y no fui parte de ese fenómeno social que ocurrió en aquellos años, sí me ha tocado leerlo, analizarlo y creo que lo que ocurrió en aquella fecha de poder combatir y derrocar una dictadura mediante un lápiz y un papel, creo que es un fenómeno que de hecho no se ha dado ninguna de las historias de la humanidad en ningún otro país. Vemos los casos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua en la actualidad, que hay dictaduras tremendas y que la sociedad no ha logrado combatirlas y acá en Chile se dio un fenómeno de que con un lápiz y un papel se logró terminar una dictadura tan cruel y tan larga como la que vivió en nuestro país con Pinochet. También creo que en la actualidad en una sociedad tan crispada y tan polarizada como la que tenemos hoy en día lograr conmemorar y poder analizar nuevamente lo que ocurrió en aquella época donde la sociedad se unió a través de un lápiz, un papel y una convicción de que se podía derrocar un dictador, creo que hace falta una motivación así grande para que logramos nuevamente mirarnos a los ojos como sociedad, como hermanos en un solo país y poder también luchar por lograr que este país sea un país mucho mejor como lo fue en los años 90 con la transición con Don Patricio Elwin y con Eduardo Frei Rui Stagler. Creo que es súper necesario volver a dejar de lado estas polarizaciones y estas radicalizaciones que tenemos hoy en día intelectuales e ideológicas y volver a juntarnos y pensar en un país mucho mejor.